¡Gracias a esta hora! ¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo estáis, Cristi, querida? Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Listo para tus cartitas, tu energía, tu buena onda. Para que se quede, se mantenga. Que se quede, se mantenga el video. Mira, viene haciendo honor hoy día a nuestro general Bernardo. Oiga, qué bonito se ve. Muy bien. Vámonos con los aries. Partimos rápidamente con aries, revisándose a uno por signo dinero, salud y amor. Ya me da miedo. Hoy día vamos con salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Sí, para aries. Salud, dinero y amor. No hay ningún ritual pensado, señora. Ahora, eso sí, yo me quiero arrancar con los tarros y enseñar al final del horóscopo una de las tantas formas que tenemos de comunicarnos con nuestros seres queridos porque he estado muy enfocado en horóscopo y los míos son los angelitos también, pero no hay que olvidarse de eso. Bien, bueno, vamos a estar pegando. Y ahora vamos con aries. Aries, salud. ¿Cómo se ve la salud? Bien. Salí a respiro, ¿eh? ¡Oh, la primera vez! La llamé. Despertó a motivarla, chiquibia. Mira, muy buena la Rueda de la Fortuna. Muy bien. Se queda y se mantiene. Siempre es buena. En aries había estado ahí tocando fondo. Siempre digo lo mismo con la Rueda de la Fortuna porque ella siempre aparece cuando ya tocamos el otro lado y ya no hay nada más que hacer y ya estamos ya entregados. Ahí aparece la Rueda de la Fortuna y equilibra todo. Y que aparezca en el lado de la salud es súper bueno. Y ahora, al abrir un poco más, si se dan cuenta, se mantiene y cuando baja más encima no baja tanto y baja en una copa. Eso quiere decir que la salud de Aries hoy día está pasando por un momento mucho más tranquilo, lo que es difícil porque Aries mandaba a ser para ser nerviosito. Entonces, aprovecha este momento porque está redondito en relación a la salud. Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a ir a ver cómo se ven las lucas en Aries. ¿Y cómo hace Aries para tratar de separar su salud de sus nervios? Porque obviamente le afecta a todo el cuerpo. Entonces, en algún momento que esté pasando que no pueda controlar, ¿cómo hace para que no le afecte? Es que ese es el problema de Aries. A Aries le afecta a todo. Es tomado. Sí, es tomadito. Es tomadito. Pero ¿saben qué es lo bueno que tiene Aries? Es que él es muy organizado. Entonces, él sabe que ya tengo un tema acá, lo debo resolver y aquí, de aquí avanzo. Él no sirve para mantener cosas que le molestan. Si te das cuenta al abrir acá el dinero, al tiro sale un cruce de copa. Y el cruce de copa quiere decir salud porque ahora estamos bien. Entonces, Aries no evade. Aries es súper malo para evadir. Aries se enfrenta, resuelve y desde ahí descansa. ¿Ya? Entonces, así como hacer que se olviden de estas cosas es imposible. Lo bueno es que esto avance igual. Tienen una forma parecida como a los Libras, a los Sagitarios, que necesitan sacar el fuego para poder avanzar. Ah, eso no es fuerte eso. Libera mi fuego. Esta carta habla de que hay cosas pendientes con las lucas de Aries. ¿Ya? Difícil lo que voy a pedir, que no sean nerviosos, pero relaje porque que salga esta carta primero habla de que ya está redondito, ya está tranquilo. Así que relájese para que esto pueda avanzar. ¿Ya? Ahora, si usted no tiene pega y que salga el dos de copa encima es súper bueno porque habla de que el estado que había estado más incómodo, de más angustias, logra resolverse con un dos de copa y eso de alguna forma u otra habla de que te salió a flote. Así que es muy importante. Es difícil es relajarse cuando a uno le dicen relájate, no está tenso, es como que te toquen la mandíbula, se te enza el tiro. Es como el efecto cuando estáis discutiendo, te dicen, pero mírate. Y tú internamente dices, cálmate, 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 cálmate. Pero mírate cómo estás. Qué rabia de eso. Qué terrible eso. Pero son parte de la vida nomás. Lo bueno que yo siempre destaco es que hay que quedarse, yo creo, con lo mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque que te salga la Rueda de la Fortuna es la mejor carta del naipe. Entonces ya lo demás viene por añadiduría. Esto es amor. Vamos con el dinero, ¿no? No, amor. Esto ya es amor. Amor en amor. Amor en amor. Amor en amor. Amor en amor. Así pasa el tiempo. Cristina, responde a mi bebé. Viste, estoy atenta, ahora no se me pasa. Muy bien. Esto tiene que ver, bueno, acá estamos con, ¿qué signo era? Ah, mentira. Este es el amor de Aries. 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 No, mentira. Al abrir acá, este es el comienzo, habla de lo que les estábamos diciendo. Esto tiene que ver más que todo con angustias, con nervios, porque Aries es un signo que es nervioso, por eso mismo es más directo, es más parco, es como que ya todo directo y poder avanzar. Al abrir esto termina en un oro y esto es muy bueno para el amor de Aries. Habla de que está más tranquilo y que se siente regaloneado. Aries de repente tiene una forma media arisca, pero es exigente en el amor y eso es lo que sale acá que es muy bueno, que está ese amor al lado. Déjese regalonear. En general le cuesta tener pareja al lado, que sea tan arisco, o le gusta, lo hace que lo disimula nomás. Necesito tomar aire para decir esto. Ah, mentira. Lo que pasa es que Aries es fuego, entonces cualquier signo que sea de fuego es más pasión, pero también exigen. El tema es que son como los gatos y ahí es como difícil ya tener que entender su propio lenguaje porque a él no le gusta que le hagan cariño todo el rato, pero a él sí le gusta ser de pie, los Aries son calentos, perdón, son... Son pasionales, son fogosos, entonces son de pegar agarrones, son de piel, ¿cachá? Entonces no podéis cortar eso. El tema es que de repente ellos no quieren nada de eso y es ahí en donde tú tenés que estar con mal ritmo de ellos, pero si le sigues su ritmo lo vas a hacer súper bien igual, porque cuando te agarran no te sueltan, te dejan el pelo brillo sin miedo. Ahora vamos con... Tauro. Tauro, nos vamos, sí. Tauro. Nachito. ¿Qué será Tauro? ¿Cómo le va a venir esta semana? Pero antes tenemos una pregunta de Twitter. Tenemos una pregunta de Twitter, están llegando con el hashtag, Cristina responde MBD. Hoy tenemos a Pura, dice, hola chicos, soy Tauro y mi pareja Aries, estamos felices esperando un bebé. ¿Cómo se ve nuestra situación en general? Y mi saludo, muchas gracias, saludos desde Linares, que nos está viendo. Región del Mau, muy bien. Tauro con Aries es una muy buena dupla para hacer proyectos, porque son los dos así, como ya de aquí a dos años tenemos el auto, de aquí a tres años tenemos la casa, de aquí son súper buenos en estructura. El tema que tienen que tener cuidado es no bloquearse, porque son los dos taimados cuando se bloquean, entonces no traten nunca de sacarse a la fuerza. Si se respetan sus tiempos de taimadura, esto avanza súper bien, porque son los dos signos con un carácter fuerte y son súper de mostrarse que uno sabe más que el otro y ahí es donde pueden empezar a chocar, porque por un tema de ego, se pueden olvidar del amor, porque son dos signos que tienen mucha forma y son muy creativos, entonces dense el espacio y esto va a fluir, porque para proyectarse y armar, como creación, pueden hacer grandes cosas juntos. Hicieron un bebé. De hecho, tú también, creadora, no importa. Muy bien. Vamos con Tauro. Vamos ahora, esto lo vamos a sacar. Vamos con... ¿No se lo voy a sacar recién? Sí, sí, sí. Me lee en el Twitter y ahí se me enreda todo. Tauro. Ya muéstrame cómo está acá. Ahí está. Qué bien, mira, lo que estaba mostrando recién, lo que estaba diciendo acá. La salud de Tauro está dependiendo de cosas que no ha podido resolver porque salen personas de espada, sale una persona acá de basto al final. Esto quiere decir que lo mío depende de otras personas. No lo puedo resolver aún. Así que Tauro, relájese porque esto es bueno Esto habla de que las cosas se están dando Porque para que salga esta carta al final Habla de una conexión con la nostalgia Habla de una conexión como con la esencia Y eso es muy bueno después de estas dos cartas Que están hablando de personas que son mucho más directas Mucho más como racionales Así que Tauro hoy día está conectado más que todo con el armar cosas Así que muy bien Tauro Pero Cristi, esas personas que están con las espadas ¿Son personas que uno tiene que alejarse de ellas? ¿O tratar de entender qué es lo que a uno le van a decir? Nunca tienes que tratar de alejarte de lo que viene hacia ti Porque siempre son luchas, son pruebas El que te cuesta es tu maestro ¿Cachai? Entonces si tú la evades Te va a volver a aparecer por otro lado Por eso nunca hay que evadir las cosas difíciles Porque si no después te salen Imagínate las personas de repente teniendo mala relación con tu mamá Te sale tu hija del mismo signo Después no la pasaste, te sale otra hija del mismo signo Viene súper cerca la recomendación Pero yo me di cuenta en el mundo Y cada vez que tú te evades No avanzas Y acá lo que muestra no es algo malo Lo que muestra es que vienen personas Que vienen a hacer que las cosas se muevan ¿Cachai? Porque Tauro cuando se bloquea No avanza No avanza porque es un turito Pero acá esta carta habla de que ¿Esas personas vienen a resolver algo Que va a ser para bien o para mal? No, va a ser absolutamente para bien Y tiene que ver con algo que no estaba resuelto Porque esta carta habla de que ya está tranquilo Como que ya está conectado con tu nostalgia Después de estas dos cartas de espada Que son situaciones que tú no has podido avanzar Así que no lo evada Enfrentelo nomás Porque Tauro tampoco Tauro tiene una lucha interna Que él de repente pasa mucho tiempo Siéndose el loco Y de repente todavía ni siquiera se peina No se baña ni nada Y quiere resolver esto El tiro, el tiro Ahora Tauro funciona con energía Es muy Pero mira, pero yo soy Tauro Y por ejemplo estoy esperando una noticia Que me tiene durmiendo mal ¿Así salen las cartas? ¿Qué le pachó? Ahí está, tal cual Tu energía depende de otras personas Pero acá muestra un hombre Que da paños fríos Que te tranquiliza Que te dice Oh ya, tranquilo Porque esto, bla, bla, bla Y logra esto en positivo Porque si no no saldría al final ¿Cachai? Saldría el hombre de espada Al final de la situación Y no sale eso Lo que primero sale Son las personas de espada Que son las que no dejan Que Tauro pueda estar tranquilo Porque no lo ha podido resolver Pero esta persona de bastos Te da tranquilidad Te dice Oye, tranquilo Porque esto es así, así, así Y después esto avanza ¿Se resuelve bien? Ahora vamos a ver Ya Pero mira, está afectando la salud Porque no te deja dormir bien Sí, porque dormir bien es importante Porque cualquier ser humano Cuando duerme mal Es porque hay algún ruido ahí Exactamente Sí Vamos con dinero para... Siempre el cuerpo da señales Eso es lo que uno siempre Tiene que aprender a oír Ponga setas Hoy hablando de señales Tenemos un palo a todas las mujeres Que somos re buenas Para hablar del feminismo Y el fin de semana Yo ando en la micro Y veo como todas se hacen las dormidas Y ven los papitos con la guagua ahí Y todas se hacen las locas Ya, si reclamamos También demos el espacio A los papás que andan con guagua No seamos fome Muy bien Despierta las cosas Despierta Mira, esta carta Acá está la pista De lo que estábamos hablando antes Tauro muestra que tiene algo Que no ha podido resolver completamente Que tiene que ver con Lucas Esta carta habla de eso Todavía no está resuelto Pero al abrir un poco más el naip Si se dan cuenta Salen las copas Y al final sale una mujer de copas ¿Qué significa esto? Que de la mano de una mujer Vino una nueva noticia Que redondeó esto En positivo Absolutamente en positivo Porque estaba esto pendiente Así que muy bien Ahora vamos a ver Cómo se ve el amor de los tacos Amor para el bien entonces Sí Bueno Ahora te vas a dar cuenta Tome ser heredando Nacho Sí, verdad Siempre que tú sueltas Cuando tú lo sueltas ¿Viste? Siempre así Nachito Cuando tú lo sueltas Todo se arregla Voy a dormir un mes después Se queda y se mantiene Yo hablo y después me escucho Es terrible Esta carta es muy buena Para el amor de Tauro Mira, ¿te fijaste que yo recién hablé De que un hombre de bastos Daba el equilibrio Y hacía? Ya, volvió a salir el hombre de bastos Esto es muy bueno Esto habla de que Ya no estoy preocupado Porque finalmente llegó el equilibrio Si se dieron cuenta Salió después del uno de espadas Y siempre va a ser igual Por eso no hay que tenerle miedo Al uno de espadas Porque cuando usted pasa Lo más difícil Es que viene ahí el final El final, el final Y viene el equilibrio perfecto ¿Quién sería ese hombre de bastos Por ejemplo en la vida de un Tauro? ¿La pareja? ¿Un jefe? ¿Un papá? ¿Un abogado? ¿Un socio? Qué buena pregunta ¿Un socio capitalista? Es que la persona de bastos Representa una personalidad Habla de una persona que te calma Porque Tauro es un signo que es Es frioso ¿Cachai? Es gracioso Claro, tiene ahí toda su energía Entonces ¿Cómo tú lo calmas? Me encima es dragón Imagínate ¿Cómo lo calma? ¿Cómo lo calmas con un hombre de bastos? El hombre de bastos Un hombre que te desmembra Como las cosas Y te las explica de a poquito Y te dice Y al final Desde ahí tú logras la calma Esta persona Tú la puedes reconocer En cualquier situación Que tenga esa personalidad De la persona Valga la redundancia Puede ser un abuelo Puede ser un hermano Porque incluso hay cartas Que son grandes Como un doce Pero que también representan A veces personas jóvenes Y eso es porque son Personas jóvenes de edad Pero que son como viejos por dentro Ah, pero es una persona Que está más vinculada emocionalmente Que laboralmente Con Tauro Es una persona que está vinculada Más con que tú estés bien Porque que se represente Con un basto al lado tuyo Habla de emoción Porque el basto solamente Habla de la emoción No habla de nada más Si hubiera sido Ponte tú Una pinta de copas Podríamos hablar Que es un amigo Un amigo que te dijo Ya, relájate Ya está todo cocinado Pero esto no es eso Un hombre de basto Un hombre que te dice Relájate hombre Ya has dado harto en tu vida Mira la etapa que estás Y logra traerte Como a tierra Desde un plano de conciencia Es una persona más sabio Como un papá Un abuelo Es un hombre que tiene Sabiduría dentro de él Y desde ahí logra calmar a Tauro Porque a Tauro no lo calma Y con dos palabras Y chao Tenemos una pregunta A nuestro público A ver en Twitter Hashtag Cristina responde MBD Atención Dani Mardones dice Cristi querida Soy Tauro y mi pareja es Virgo Estamos un tiempo Pero igual nos vemos ¿Qué debería hacer Dani Mardones? A ver Estamos un tiempo Están en un tiempo Estamos un tiempo Estamos en un tiempo Claro ya Se dieron un break Es que sabe Ahí hay una mezcla bien difícil Pero igual se ven de repente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que los dos Tienen una química súper fuerte Ñacaña queixa Primero Entonces desde ahí Ya tenéis una buena base El remember Todo el rato Pero Virgo es un signo Muy impetuoso Virgo es un signo Que no tiene problema En decir Sabes que no quiero ir para allá Porque me voy a aburrir Con tu mamá Y no quiero ir para allá Mejor vamos a dar una vuelta al parque A ver Y Tauro No tiene problema En decir Sabes que no quiero Entonces no Entonces anda tú sola Y ya nos juntamos a la vuelta Ya todo bien Puedes hacerte loco Un rato al comienzo Con una relación así Pero finalmente Después de tiempo Esas cosas se cobran Porque las independencias Si bien son parte de uno También deben en algún momento Empezar a lograr esa comunión Para poder tener una familia Finalmente Porque Virgo Es un signo Que es demasiado Para darle ilacha Y Tauro Y Tauro Es un signo Que tiene un carácter Súper fuerte Entonces si se bloquean Y se van en No, que él se acerque Ahí es donde de repente Podemos tener choques Pero si se conectan En manera positiva Les puede ir muy bien Porque son signos Que cuando se conectan En energía Acuérdense nomás En ñacañacation ¿Cuántas horas pasan? Esas mismas horas Conectadas en positivo Podrían crear grandes cosas Más que niñitos Bien para los Tauro Ya se vieron Géminis Funciona dos Funciona ¿Quiénes son Géminis? ¿Dónde están los Géminis? Acá está vos Hay dos Aquí estamos los cuatro Hay varios Pero aquí en el planeta Chuta, chuta, chuta Mucha armada La salud de Géminis Acá está el Y esa carta Bien especial también La del mazo Sí Es un basti Es un lorito Es un basto Ya empezó la lucha Mira Esta carta Cristi me asusté con las cartas Ya dime Esta carta es buena Bueno Habla de un quiebre también Ojo Porque esta carta habla De que algo pasó Que hay un quiebre Desde la noche a la mañana Ojo a los Géminis Los que están alrededor De repente Porque esta carta también habla De alguien que estuvo ahí Pero que partió Ya Al abrir un poco más el naipe Sale el uno de espada Esta carta siempre Perdón Viste Se desmayó de pena Esta carta habla de una emoción De tristeza Ya Por un ciclo que terminó Ojo con Géminis Porque esto puede hablar De la muerte de alguien cercano O también puede hablar De una muerte de un ciclo En mí Ya Que hace que finalmente Yo pueda dar vuelta a la página Y avanzar Porque Géminis Es un signo tan emocional Que de repente puede pasar Años pegados Y depende de su salud 100% Así como da vuelta la hoja De un segundo a otro Ya De eso habla Estas cartas Sus emociones En el caso de los Géminis Repercuten Yo sé que siempre Pero en ellos Inmediatamente en la salud Géminis no tanto Géminis pasa a piola Porque tiene buen carácter O en grupo Que tiene buen carácter Eso te iba a decir yo Como que tapan bien Sus emociones Les cuesta como manifestarlas O ser vivientes Pero los que conocen A esos Géminis Saben que De repente Cuando están más hiperventilados Porque no están bien Por lo mismo ¿Cachai? Y es como que dan señales ¿No hay algún momento Cristian Que caigan Por ejemplo Fuertes dolores de cabeza Dolores de guata En que uno lo mira Como que Cambia un poco la actitud Es que ellos pasan de extremo Como son duales Y ellos no se dan cuenta de eso Pasan esa etapa previa Antes de caer Definitivamente Se ponen como hiperventilados Y de repente meten más bulla Y brillan mucho más Que lo normal Y después desaparecen Para tapar No y desaparecen Y son súper vivos Los estoy echando al agua Todos, perdón Pero es como que preparan Una cama Como para que tú Después digas Oye ¿Y dónde está la Cristina? No, pero si yo la viví En la última vez Estaba ahí Muerta en la risa Jugando Blablabla Ah, ya entonces Debe estar bien Y no, de repente Está en su casa En posición fetal Llamando a su mamá ¿Cachai? Entonces ellos son muy vivos Por eso hay que ser Muy observadores Con los Géminis ¿Pero tan sensibles son? Sí Bueno, hay excepciones Yo va a ser que nos lo demuestra ¿Tú crees? Mira Esta carta es muy buena Lo primero que sale acá Es la carta de la evolución Y recién hablábamos de un término ¿Se acuerdan recién? Sí Salía el uno de espada Salía el uno de bastos Sí Yo le dije que eso habla de una muerte De una muerte, un ciclo De un cambio Y esto es súper consecuente con eso Habla de que yo me siento Más evolucionado Me siento más grande Hay cosas que tuve que vivir Que me afectaron Y me hicieron crecer Al abrir más el naipe Sale este hombre de copas Que este se puede representar Como un hijo Como un hombre Que hablábamos recién Que viene a dar como Cosas para que tú Te cambies el chip Pero Géminis igual está ahí Como atravesado Con cosas que no ha podido resolver Que tienen que ver con las lucas Porque Géminis No se relaja No por él Sino que por lo que él cuida ¿Ya? Él solo puede andar Está con papas en los calcetines Pero le cuesta relajarse Cuando está ahí bajo Los pollitos están debajo de él Así que ojo con esto Porque esta carta habla De que Géminis viene en un proceso En donde está cambiando como Para bien Para bien Sí, absolutamente Lo veo como la crisálida Cuando cambia Empieza a sacar sus alitas Es como un cambio ciclo Así Qué increíble, Cristian Porque estamos de cumpleaños ¿Será? Soy Géminis En mes de Géminis, claro Estos meses estamos de cumpleaños ¿Los Géminis? Qué buen detalle Tenís toda la razón Cuando la energía se posa sobre ti Tú brillas más ¿O no? ¿Por qué? Porque estás totalmente más iluminado Para la redundancia Cuando tú estás de cumpleaños Y estás en un ciclo En donde los astros Están como ahí alrededor Dando vueltas Estás mucho más potenciados Energéticamente Así que cada vez que uno está En su mes de cumpleaños Uno debería aprovechar eso Energéticamente Aprovecha entonces Sí, absolutamente Y en el amor entonces Nos vamos a ver A ver, ¿cómo se ve? Parece que llegó la justicia En el dinero No, ya estamos en el amor En el amor Sí, amor Ya vamos Ya voy como un bólido Estamos en el amor Quien me viene, quien me ve Mira Acá lo que sale ahora Es el hombre de bastos de nuevo Que viene a tranquilizar Hay cosas que Géminis De repente le cuesta ordenar Y se las ordenan Y él entiende Porque acá lo que muestra Es este hombre Que de nuevo viene a ordenarte el naipe Pero al lado sale La diferencia del erotismo La cama de flores Y sale un cruce de copas ¿Qué significa eso? Esto yo lo tomo como alguien Que te dice Oye ya, pero no te entusiasmes tanto Recuerda que tú tenés Tus cosas claras Si usted no tiene pareja Esta carta habla De que usted está como en la duda Como que tengo este amigo Que me dice Oye, de repente Podría estar con alguien O de repente no Podría estar solo Y este Géminis siente Que al ladito Tiene el erotismo Tiene la conexión absoluta Para poder armar algo Y lo mejor es que sale Un cruce de copas Que eso es salud Porque al fin estoy bien Pero está dudoso ¿Por qué? Porque Géminis brilla mucho solo Entonces cuidado Que el ladrón Siempre cree que le van a robar Arrieguese Porque si usted se arriega Lo va a pasar bien ¿Y si estamos en pareja, Cristi? Ñacañacation todo el rato ¡Epa! Porque acá sale el cruce De piel Sale el ¿Por qué? La carta Porque se puede adelantar Se puede adelantar la guagua Sí, no Tú tenés que estar tranquila Nomás Comiendo pura manzana Nomás Y esa carta No tiene nada que ver Una cosa con otra Pero usted tiene tweets Sí, pero eso está diciendo Ay, qué bueno, Mari Qué bueno, Mari Qué bueno, Mari Que me dijiste Viste, manda ahí Me tiendas tú Le hace bien a la guagua Ya me voy, chao Tenemos más preguntas A través de la hashtag Cristina responde MBD Muchas, pero muchas Consultas están llegando Y acá Coli dice Hola a todos Consultas Soy Géminis Estoy sin pega Mal de salud Tengo 26 años Y nada de lo que he planeado Me ha resultado Nos pregunta Connie Quiroz Querida Connie Quiroz Querida Connie Quiroz Tu forma de hablar Es muy absolutista Ya estás decretando Nada de lo que planeo Me ha resultado Y tienes solo 26 años ¿Cómo piensas eso? Tengo 26 años No Porque cuando uno anda Con la nube negra Siente que todo le sale mal Yo lo entiendo Pero es que la nube negra Es porque tú Estás mirando la nube negra Porque de repente Cuando tenés una noche De pasión buena Puede estar cayéndose El mundo a pedazos Igual vaya a ver La nube brillando Es verdad ¿Cómo hace esta Géminis Para cambiar eso ahora? Para cambiar el chip La energía Es que ¿Sabes lo que pasa Con Géminis? Géminis es un signo Que es demasiado emocional Entonces yo creo Que Géminis nunca Tiene que olvidarse De ese lado artista Que tiene Cuando él se le olvida De su lado artista Es donde Géminis Pasa de esa dualidad De ser muy Muy buen carácter A estos Géminis Que de repente La gente dice Oye yo conozco Un Géminis Es súper idiota Y es súper pesado Y no hay nada que ver Como tú lo dices Y eso es porque Hay un gemelo Que es muy margenio Hay un gemelo Que es muy margenio Que el otro El otro gemelo No la mía cancha Entonces que se conecte Con su lado artístico Para que se limpie la energía Y pueda pensar el positivo Eso es Tal cual Siempre Siempre limpiarte esa energía Cantar El moverte El limpiarte con el pasto El abrazar el árbol De repente son cosas Que la gente no hace Son encantadores los Géminis Mi mamá Mi hermano Ustedes son Yo nunca les veo El lado Tienen sentido del humor Pero cuando se enojan Mejor déjalos solos Es que por eso mismo No se enojan mucho Pero cuando se enojan Mejor Pero según la última encuesta El mejor signo del zodíaco Dice Yo diré la misma Y Cristian Diré la misma Que es tu encuesta Y Cristian ¿En serio? Es que es porque se enojan Y se les pasa así de rápido El mejor signo del zodáculo Sí ¿Cómo les creí? Cristi Están chileando Mira Tengo una mamá Géminis Tengo dos hijas Géminis Ya tengo que decirles que sí a todos Si no me va a salir un nieto Qué bueno con quién mejor Ya Sigamos con el segundo Ya vamos con cáncer Vamos con cáncer Atención todos los cáncer Sí también Que se conecten todos los cáncer A ver acá Sí mi palabra Cáncer Que nos conectemos Cáncer La salud de cáncer hoy día está ahí Es como que Hay cosas que no he podido decir Porque estoy como atragantado Cáncer es un signo que Es pura agua Es la emoción Entonces nos sirve Para guardarse las cosas Demasiado tiempo Y la salud muestra Que la tengo aquí Como que está pendiente Aún estoy bien Porque esta carta Es la que sale hoy Pero ojo Que la que sale cerrando Es una carta de espada Eso significa que Hay algo que me afecta Que me logra quebrar mi emoción Y desde ahí Empiezo a clotear con la celda A clotear ¿En qué parte del cuerpo le afecta esto? ¿Qué parte del cuerpo clotea? En cáncer Falla Sí, la guata Acá el esófago Le quema cáncer Le quema, le quema Puede tomarse una agüita Le quema Pero van a tomarte una chela El fin de semana Uy, ahí brillan Pero ahí Como el viernes Tal cual Tal cual Cuando él se va por el otro lado Y se bloquea Hasta el agua le cae mal a cáncer Porque él es pura emoción Pero cuando él se conecta Para el otro lado Olvídate Se puede tomar la chela más barata Y él Uy, la va a brillar Porque él es así Ya Es pura emoción Que suelte lo que tiene que decir Que no se lo guarde Porque ahí es donde Le da miedo dañar a la gente Y de repente cáncer Es de lo que aguanta mucho tiempo Y muchos años Muchas situaciones Porque no quiere hacerse Entre mal a la gente No, pues suelta El llamado es a soltar Por eso se salvan muchas veces Porque son nobles A ver Buena gente Sí Mira Dinero Acá El dinero de cáncer Muécheme para abajito Como estoy Acá El dinero de cáncer Muestra que no está muy ahí pendiente No está cayendo tanto el dinero Si usted está sin pega Hoy día Esa poca plata que tiene Guárdela Porque habla de que Vienen cambios Pero vienen desde la mano De un hombre de copas Y lo que viene después Un hombre de espada ¿Qué significa esto? Que si tenía lucas Me la están llevando Y si no tengo lucas También me las van a llevar Así que el momento de cáncer De hoy día Es cuidar esa plata Que puede estar Porque viene un momento De cambio En donde estas lucas Van a salir gastándose ¿Ya? Así que si usted está con pega Cuide esa platita Guárdela Porque vienen gastos ¿Ya? Ahora vamos a ver Cómo se ve El amor El amor ¿Y el hashtag ¿Cuál es? Vitoco Para que nos escriban Cristina responde MBD Marta Consulta El amor El cáncer Amor Hoy quiero dar las gracias Porque mucha gente Me escribió Me dijeron que me echaron de menos El mucho Cuando no estuve La verdad es que debo decir Que yo no Fue bacán dormir Siete días recorrido Pero me encantó Haberme cuenta El cariño de la gente Los quiero mucho Ay Cristina Qué sinceridad La sinceridad de Cristina Pero si es bueno Estar acostado Es muy bueno ahí Dando teta todo el rato Que descanso mejor Mira Acá muestra Que cáncer en el amor Está más redondito ¿Ya? Está mucho más tranquilo Si se dieron cuenta Recién las lucas Estaban ahí como justas Pero como Nada es absoluto Acá muestra Que se equilibra Desde otro lado Y salen las copas Sale una mujer de copas Al final también Que en el fondo Viene a hacer que cáncer Se tranquilice Y le haga ver De que en el fondo Si usted está sin pareja No está mal Y si usted está con pareja Usted hoy día No anda tan bien Con su pareja Porque no sale la parte De la relación de pareja Entre medio Acá habla de que Hoy día estoy escuchando Más otras cosas En vez de enfocarme Tanto en la relación de pareja Y eso es súper bueno Porque hay más mundo cáncer Lo que pasa es que De repente es tan emocional cáncer Que si no le va bien En la relación de pareja Todo lo que está alrededor Se le cae Todo está mal Todo se ha hecho a perder Y si no le va bien Con la pareja ¿Qué hacer? Que la más decisión De la cambia Buscarse otra Con que la que vaya bien No, yo creo que Tiene que poner rojo Y cantar nomás Nada más Si no hay que buscar a nadie Cuando Diosito te quiere dar A la misma puerta Te lo viene a entregar Para que te venga a dar A veces Diosito No te quiere dar nada Porque uno anda desesperado Pero tú no Porque estás lista No, yo no Yo interpreto a la persona A la gente que le pasa A la gente del hogar Oye, porque yo estoy Súper conectada ahora Con la gente Y ya no a todos Le gusta la soledad Y con otros signos Y ahora yo no soy Solamente gémen Y ahora empatiza Con cáncer Y con todos los otros Estás conectado Esto es un tema transversal Totalmente transversal Cuando tú te conectas Me cuesta responderles No, está bien Te juro Vamos con cáncer ¿Qué va a ser la guagua? Estamos revisando cáncer ¿Qué va a ser el martes Vamos a ver? ¿En serio? Sí No, pero ¿de qué signo? ¿Qué signo? ¿Es mío, po? ¡Oh! No, es sí o no ¿Qué fecha más? Es corpión Es corpión Escorpión Ah, qué buena Tenemos preguntas de Twitter Pinoco Tenemos muchas preguntas Atención ¿Qué dice? Vamos a revisar inmediatamente La próxima pregunta Dice Hola, soy cáncer Mi esposo es Géminis Tengo 31 años Quiero preguntar por mi relación Y por mi trabajo Estoy esperando un ascenso Dice Y se han presentado Algunas dificultades Ayuda, por favor Karen 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 Novak Lo del ascenso ¿Viene? A ver, viene un ascenso Vamos a preguntar ¿Cómo se ve? Ah, es para esta pregunta Ella es cáncer Dale Sí Su esposo es Géminis ¿Cáncer y Géminis? Tiene 31 años ¡Qué mezcla! Puta Ya A ver, repíteme por favor De nuevo el mensaje Querido Vitoco Soy cáncer Eh, ahí está Soy cáncer Mi esposo es Géminis Tengo 31 años Quiero preguntar por mi relación Y por mi trabajo Estoy esperando un ascenso Y se han presentado Algunas dificultades Ya Primero No espere el ascenso Porque si no Va a letargar esto mucho tiempo Igual cuando vaya al negocio Y dice Hoy día no se fía Pero mañana sí Ya Suéltalo Para que la energía avance Lo único que tenés que hacer Es decretar que eso ya está Hasta como jugar con esa plata Que aún no está Juega con eso Porque creas una necesidad En el universo Y gracias a eso Va a llegar Ya Así que ojo con eso Ahora al abrir acá el naipe Eh Yo lo saqué enfocado en la pregunta Y mira Sale exactamente lo que estoy diciendo Estas cartas hablan de dificultades Son piedras en el camino Pero Al final sale un tema emocional ¿Qué significa esto? Que si tú te sueltas Y te relaja Esta energía viene de vuelta Siempre el tema de cáncer Es que es muy apretado Ya Que no se conecte Y no se suelta Acá El llamado es que se relaje Porque Si no Esto va a seguir ahí Va a seguir y va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Ya Así que no lo haga Deje que esto suelte Podría tener unas cositas de agua Fíjense En los restaurantes chinos Siempre hay De estas caídas de agua Estos movimientos Por eso también te habla Del Feng Shui Que no puedes tener Basura dentro de la casa O agua estancada Porque todas estas cosas Estancan Literalmente Así que si usted quiere Que hay un movimiento Genere un movimiento Alrededor de usted No esté pendiente Quieto Porque eso hace que todo Esté quieto pendiente Nacho tiene una Muy bien Vamos con el otro No vamos con el otro signo Sí Una fuente de agua Sí Ah buenísima Nunca puede estar apagada Porque agua estancada Entonces tiene que estar andando Yo como porque No han ganado de hacer pipí Sí con el sonido Con el sonido Bueno ahora que estoy embarazada Donde me siento Y escucho Ya con eso ya me van a ir al baño Ahí está Bueno pues son cosas que pasan Puede ir al baño Es que no da risa No da risa Ay estaba tú embarazada No te vengas a reír de mí No y ya un mal Ya Pero distinto Vamos con Leo Vamos con Leo Nos toca el signo Leo Ahora la salud es Leo Filipino Vamos con Leo Leo Estás sensible chico Muy bien ¿Cómo podemos lograr? Estás sensible chico Vamos con Leo Entonces cómo va a estar su salud Salud Tremenda lucha estar sentado aquí Encima acá tenemos como un efecto Palomita de Maí en el cine Con estos focos encima Que uno le da como calor, calor, calor Y más risa da con el chiquito Estás linda Cristina Te estoy subiendo a dormir Estás como Sí estoy brillante Que la luz Esto no es sudor señora Esto es luz Esta alegría El aura El aura Mira Acá el amor La salud La salud de Leo Muestra que hoy día está más tranquilo Está más relajado Se está riendo más Está más distendido Porque lo primero que muestra Es una mujer de copa Esto puede ser una amiga Puede ser una hija Que está hinchando poco ¿Por qué lo digo así? Porque una copa habla de que es un aporte No que está pidiendo, pidiendo Y quiero esto Y quiero esto Sino que es alguien que está tirando la mano Para que esta mamá Leo O este papá Leo Este mucho más tranquilo Ahora si usted no tiene hijo Esta carta habla de alguien Que viene ahí a dar la mano Y que hace que en el fondo Usted esté más relajado ¿Por qué? Porque te prepara el camino Viene un cambio para Leo Un cambio súper trascendental En donde termina una etapa Y comienza otra nueva Totalmente distinta ¿Qué podría ser un hijo? Podría ser un hijo Pero también podría ser La llegada de un bebé a la familia Que no sea un hijo Puede tener que ver Con Que más que todo Habla de que se murió Un ciclo Y empezó otro Pero empezó otro Nuevo Y bueno Porque son copas Y eso es muy bueno Pero esta carta inevitablemente Al medio Habla de la muerte De un ciclo Pero que esté rodeada De cartas buenas Habla de que Es algo positivo Así que es bueno Excelente Esa misma me salió a mí Y Karime es Leo Y que hablaste de lo mismo De esa muerte De ese ciclo ¿Viste? Oh, qué coincidencia No, pero puede ser la guagua Digo yo Es que tiene que ver con eso La muerte del ciclo ¿Tú crees que él va a volver A dormir en su vida? Esa es una ilusión Todo así Don Suez Veamos el dinero Dinero para los Leo Dinero El dinero para los Leo Espérame A ver Se cayó Acá estamos Ay, qué heavy Lo que muestra acá El dinero para los Leo Habla de que Viene en cambio Viene una situación En donde van a tener Que desembolsar cosas de golpe Lucas de golpe Pero es algo más que todo emocional Ya, porque siempre La espada grande Habla de que Estoy como más triste Hay cosas que Siento que, pucha No puedo resolver Y que salgan el dinero Esto habla como de que Me siento que estoy como corto Ya Al final Perdón, al final Al medio Sale la carta de la justicia Y eso es súper bueno Habla de que Yo tenía muy buenas intenciones Que me resultaron finalmente Porque llegó la carta de la justicia Pero al cerrar Sale el uno de espada ¿Y qué significa esto? Siento que todavía Me faltan lucas Para poder redondear Y avanzar En lo que quiero cubrir Con las lucas Pero Quédese con esto Porque esta carta es muy buena Es una insensación ¿Es una sensación o es algo concreto? No, esto es algo concreto Porque la carta de la espada Siempre es algo concreto Pero es algo que tiene que ver Con la emoción Pero que salga después Del cuatro de oro Es súper bueno Porque habla de que Ya llegaron las lucas Estamos hablando de lucas Y preguntamos por dinero Ya están las lucas Pero al lado sale Una carta de justicia Que habla de que Pese a que ya te llegaron las lucas Viene un gasto Pero un gasto que es correcto Por eso sale la carta de la justicia Algo en lo que yo me siento Como comprometido emocionalmente Y como Leo tiene buen corazón Traiga la plata No le va a generar angustia No, lo suelta nomás Pero es un imprevisto ¿No lo tenía planificado? No, no lo tenía planificado ¿Y el amor? Me hizo respirar Porque yo también soy Leo Así que Vamos con el amor Entonces para Leo El amor Lo más importante ¿En serio? ¿Chiqui? Sí Hoy día sí Por hoy sí Cambio todas las semanas Cambio Ahora, ahora Estás conectado Muy bien ¿Tú eres Leo, Cristina? Yo soy Leo Sí, por eso transpiré recién El imprevisto Tal cual, mira El amor de Leo Muestra acá de nuevo Hay un ciclo ahí Bueno, Leo me echa corta Leo no tiene problema En decir lo que le molesta Y las cosas son así Pan, pan, vino, vino Y listo Y si te gusta bien Y si no, andarte una marihuana Y te volvemos ¿Ya? Pero de eso habla acá Esta carta habla de que El ciclo, si se dieron cuenta Es la misma carta Que salió anterior y anterior Cuando el naipe te muestra algo Lo vuelve a repetir Porque simplemente lo tienes que vivir Acá habla de que Esta situación de Leo En que terminó el ciclo Vuelve Sale una carta Si se dan cuenta al lado La que yo siempre digo Que habla como de pollito Me siento un poco inferior No he podido resolver esto Y nerviosito acá Porque Leo siempre tiene Una cuota de angustia Pero relájese, Leo Porque ya terminó ese ciclo Ya lo pasó Ese momento que creía Que iba a venir Ya lo pasó Ahora ya está en otra etapa La que viene después Así que muy bien, Leo Muy bien, Leo Nos andamos bien con los signos Bueno, Leo A nosotros no hay tres A varios no hay tres Harto el signo, Leo Es que yo creo que Leo Lo mejor que tiene Es que no te va a decir Algo que no siente Te lo dice así Va Al tío Se les nota Cuando andan enamorados Se les nota Sí Y cuando no, también Sí, sí Es que son muy de piel Y es fuego Entonces un Leo enamorado Olvídalo Parece una lapa Oye, no nos vamos a ir a pausa Espérate Vamos con el próximo signo No nos vamos a pausa Pero la Mari nos da un consejo Y retomamos el tiro con Vir Salud en Virgo Salud y toco Sí Salud Virgo Muy bien Ya, muésteme aquí abacito por fa Ahí está Le pinchamos ahora Ahí está Acá lo primero que sale Salud Ya Lo primero que muestra la salud Es Virgo Eh, perdón Lo primero que muestra de Virgo En la salud Tiene que ver Con la carta de la justicia Esto yo lo tomo como resfríos Ya Virgo le cuesta cortar los ciclos Se hacen locos Virgo Hay signos que tienen mucha mejor fuerza Que otros Virgo es de los que Cuando se enferma Tiene como estos resfriados largos Y como que se acostumbra a estos resfriados largos Se cuida Sí, porque no se cuida Como es El niño, él cree que Ay, esto pasa, listo Y la verdad es que le ayuda a esa energía Pregunta ¿Será porque son medios trabajólicos Y como que le encanta el trabajo Y por eso no No se queda en la casa? Es que Pues, es que también Incluso hay unos Virgos que son reflojos Ya Pero les gusta estar en casa Y en la casa no se quedan quietos Ah, ya La energía de Virgo Su naturaleza Es muy inquieta Entonces, desde ahí es donde cuesta El poder decirle Sabés que siéntate un rato Cálmate un poco Esta carta habla de que finalmente Es como que algo que lo alargaste Ya logró redondearse Porque llegó la carta de la justicia Y esto es muy bueno Porque no habían estado afirmados Porque para que salga Al tiro la carta de la justicia En la salud Habla de que venían de algo aquí largo Que no había podido estabilizarse Y hoy día se afirma Pero ojo Porque sale la carta de la angustia al lado Como es un niño El Virgo sale con el cuerpo caliente Se cree indestructible Sale y se enferma Cuidado con eso Ande con su chaquetita ahí Guardada Porque usted todavía no está listo Está ahí 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 Pero se va a mejorar bien Oye, ¿qué hace que le bajen las defensas a Virgo? El amor El amor Cuando está mal emocionalmente Se enrollan Sí, es que es eso Son súper enrollados los Virgos Son súper, súper, súper enrollados Sí De repente tú los ves rodeados de gente Los ves como Como que nunca les falta cariño Porque ellos brillan mucho Son como los escorpión Tienen como un sex appeal Algo ahí que llama Pero finalmente A la hora de los que hubo Son súper solitarios Y cuando ellos quieren vivir una pena o algo No llaman a nadie Ni siquiera a su pareja Porque son tan niños Son tan vírgenes En su emoción Que esto es mío No quiero preocuparte No quiero que si tú estás acá Sea para que estemos bien No para que yo te dé pena Entonces Esa es la personalidad que más Le cuesta al Virgo relajarse Porque él no entiende Que no tiene que ver Con un tema de ego Ni orgullo Sino que Con un tema de amor nomás Y en ese proceso Si uno logra identificar Ese carácter Esa situación Esa emoción en Virgo ¿Tú le aconsejarías Que uno se acerque A hablarle A prestarle el hombro O hay que dejarlo solo? Es que Virgo Es que Virgo En ese sentido Son parecidos a los géminis Si te quiere decir algo Te quiere contar el problema Te lo va a decir al tiro Al tiro Sin ningún problema Pero si no quiere Vaya a estar toda la noche Y no vas a hacer nada Ni con tiraguzón Nada Nada Pero hay algunos signos Con que tú no le hables El hecho de que uno le haga así Como el cariñito Como que Ya por último lo agradece Hay que estar igual ahí Sin preguntar Es que Virgo es más así Virgo es de piel Virgo funciona con humor ¿Cachai? Si Virgo tú lo ves Que está pegado Que está con pena Porque para Virgo El tema del amor Y ahí tiene una dualidad Súper fuerte Porque de repente Tienen mala fama Como de mujeriego O de que las minas Son buenas para la conga Y de repente No va por ahí Va por otra forma Va porque son muy intensos Y ellos pueden estar Con una pareja Y entregarse por entero Y si esta pareja No me responde El Virgo puede tener La capacidad De dar vuelta a la página Y seguir con otra persona Totalmente nueva Y enamorarse Hasta las patas De esa persona Y eso sí es bueno Es una capacidad ¿Vamos con el dinero Por Virgo? Vamos Ahí está La plastita para Virgo Es una capacidad De enamorarse tan rápido 12 con 22 Por decepcionarse tan rápido Y que se corta el amor Yo creo que Ahí hay un A mí una vez Me dieron un consejo Que lo encontré tan bueno Una amiga psicóloga Me dijo Cristi Que no te dé pena Me dijo Porque la pena te bota Y la rabia te levanta Me dijo Acuérdate De todas las cosas Que te hicieron Que te dieron rabia Porque gracias a eso Te voy a levantar de tu cama Si te acordás De las cosas tristes No te voy a levantar más Me acaba de dar Una rabia tan grande Ya dale Movilízate Estoy enrabiado Mira Virgo en el dinero Muéstreme acá Porfis Ahí está Mira Lo primero que muestra Está equilibrado Se dan cuenta Lo primero que salen Son las copas Esto no es grande Lucas Pero igual alcanza a equilibrar Sale un 3 de oro Al lado Que significa que Esto si es un equilibrio Perfecto Pero aparece una dificultad Ya Esta carta siempre habla De que Ya tenía todo listo Y más aún Con esta carta anterior Que dice que ya tengo Todo redondito Y vino algo Y me quebró Ahí un poco Pero que sería La vida sin gasto Sin acción Si usted tiene la vida Perfecta ya se va a ir Todos los buenos se van antes Mientras uno está acá resolviendo Tiene cosas que hacer Y va a seguir acá en la tierra Todos los buenos se van antes Si Si no Ponte a hacer memoria nomás ¿Cierto querido Pipe? Hay muchos Cuando tú aprendes Ahí vaya avanzando Si mientras uno No tiene que No tiene que tratar De irse adelantado Yo por eso Reconozco mi error Y trato de ir mejorando Lo más lentamente posible Porque si me apuro No voy a ir Una pregunta de una amiga De Instagram Que dice que Ella es Virgo Y su pareja es cáncer Y están en proyecto de bebé Quiere saber si es para largo la cosa Justo ahora en el amor ¿Contagias cara de Miguel? ¿Cáncer? Ella es Virgo Y su pareja cáncer Y están en proyecto de bebé Y Quiere saber si es para largo la cuestión O no Ya espérame Nos vamos a sacar pensando en ella Porque acá la saqué directamente General A ver Virgo y cáncer Sí Y como Proyecto de bebé Y el proyecto de bebé Si se viene Nos encantan las guaguas Que venga Que venga Acá están Mira Acá habla de que todavía No está el camino estable Para que pueda llegar una guagua ¿Por qué? Porque ellos todavía no liman Asperezas como pareja Porque esta carta habla de que Todo va bien Hasta que se ofuscan Porque los dos tienen carácteres Muy fuertes Y cuando es así Los dos se mandan a freír mono Tancamandapio Esta carta habla de eso Habla de un corte Pero así como es de intenso el corte También es la vuelta Entonces cuando eso todavía No está resuelto No va a llegar la guagua Si la guagua llega En el momento perfecto Ellos saben cuando eligen a sus padres Y cuando deben caer Y acá habla de que ellos Tienen que aprender a vivir Con sus carácteres Antes de pensar en Tener una guagua al mundo Si todo es por algo O sea solucionar los problemas Y llegar a la muerte Exactamente Muy bien Muy bien Ahora vemos el amor Para el amor Ahora vamos a ver En general como se ve el amor Para los virgos Vamos mi Nachito Estamos con todos los virgos Vale vale que bien El Nacho es la madre de Virgo Claro No la chica es Gémini Dice que era un Nachito Te puedes sacar esa cuestión De la oreja Nachito Está muy sensible la chica Está sensible el día El amor en Virgo Que está embarazada Nacho Y él dijo Chiqui Él dijo Chiqui Es el marido de la María Luisa ¿Y cómo estará el amor en Virgo? Espérate Chiqui Aguayo Sigamos con el amor en Virgo Está embarazada No la volví A mí me encantaba Chiqui Cuando chico Y la seguí cantando Eso no dice nada Sigamos con el amor de los virgos Mejor que están todos En su casa interesados Ya me vengaré Hugo Esta carta en el amor es buena Habla de que están más tranquilos El oro siempre es bueno Y sobre todo si estamos hablando del amor Ahora ojo porque salen las dificultades al lado Y Virgo no tiene problema En decir las cosas que le molestan Por eso siempre hablamos de que Es la virgen Y que lo positivo que tiene Es que nunca va a ser un tumor O algo así Porque él saca todo para afuera Todo, todo, todo lo saco Y gracias a eso Puedo renovar mi energía Acá el Naipel está avisando Que viene algo que me va a dificultar un poco Que me va a enfrascar Me va a dar rabia Pero enfóquese en lo que tiene acá previo Porque el cuatro de oro Es una muy buena carta Es mucho más que una copa Habla de que usted está mucho mejor De lo que pensaba Pero hoy día tiene que Confrontarse más con su carácter Que es lo más difícil que tiene Virgo Que lo que tiene de encantador Lo tiene de repente de idiota Y se enoja solo Y no tiene ni idea por qué Así que hoy día relájese Porque está todo el oro sobre usted Muy bien Desconozco Vamos a ver también Con Libra Salud de Libra Qué amorosa Tini Salud de Libra Así que eso yo siempre se lo celebré Muy bien Mira acá Estamos viendo la salud de Libra La salud de Libra Hoy día está equilibradito ¿Ya? Hoy día está más tranquilo Hoy día está más relajado Hoy día ya puede estar Más redondito Como digo yo ¿Por qué? Porque un cuatro de oro Habla de que ya estoy bien Después de un momento difícil Al lado sale al tiro Este hombre de basto Que siempre te viene a tranquilizar Viene a poner paños fríos Libra igual es un signo Que es muy nervioso No es un signo Que se queda estancado Todo lo contrario Y todas las taras que tiene Libra Es porque es demasiado Hiperventilado Y es mucha energía Acá muestra que Ahora tiene que pegarse Y una tranquilizada Relájese Siéntese un ratito Porque este cuatro de oro Habla de que hoy día Usted ya resolvió todo Y su salud ya está más Ahí Bien maquita Oye cuando lo Gracias Y cuando lo Libra Estamos mal emocionalmente ¿En qué parte del cuerpo Nos afecta? Lo pregunto Porque tenemos que cuidarnos La cabeza La cabeza Sí Los Libra Los Libra Pero son Libra puede ser un signo Queja que cozo Pero tampoco habla Ya y también son como Bien conectados Como con la tierra Entonces para que ellos digan Y se tomen un remedio Como que tienen que estar bien Para el gato Antes de que vayan a los médicos Pero Libra es un signo Que reconoce cuando está mal Así como otros signos No lo hacen Libra sabe cuando dice No ya estoy pasando La etapa roja Mejor me voy a dar una media vuelta De verdad Así que eso es muy bueno Cuando tú reconoces que Como decía un amigo médico Cuando tú reconoces que Te vas a desmayar Aún podía hacer algo Si tu cuerpo se desmaya de golpe Eso no está muerto Y acá Libra siempre reconoce esto Mira lo primero que sale La Rueda de la Fortuna ¿Te das cuenta o no? Hola el dinero Muy bueno Muy bueno Es la nueva etapa Que decía yo Que está viviendo Libra Así que ahora tiene que aprovechar Esta Rueda de la Fortuna Porque siempre La Rueda de la Fortuna Más encima Ahora llegó en las lucas Que mejor momento Para que aparezca Gracias Si usted está sin pega Hoy día es momento Que usted aproveche esta energía Porque Libra Es un signo que funciona Absolutamente conectado Con sus energías Y acá hoy día Puede hacer cosas increíbles Porque sale un trío de oro Y eso habla de un equilibrio Y viene después La Rueda de la Fortuna Así que relájese Si usted está con pega Puede que venga un ascenso Puede que lo estén observando Y si usted está sin pega Ojo que usted puede hacer Grandes cosas Porque la Rueda de la Fortuna Es usted Ojo con eso O sea yo ahora estoy Con un proyecto nuevo Eso quiere decir Que los que estamos Con proyectos nuevos Los Libras Es el minuto Para que salga ese proyecto Y para que hagas un trío Exacto ¿Qué pasó? Salió el trío De las monedas de oro Es que se dio En mucha abundancia Con el proyecto Te entendí Y para que te proyectes Con eso Resulta eso Vamos con el amor Vamos con el amor Para Libra Es que Libra ¿Sabes lo que pasa? Libra no es un signo Que sea temeroso No tiene miedo A jugar con las lucas Libra cuando tiene Se mueve Invierte acá Y de repente Queda en calzones Pero igual lo hace Y le resulta Esa es la conexión De energía Que uno debería tener Siempre para que las cosas Resulten Si usted se entrega Al máximo Lo que va a venir de vuelta También va a ser al máximo Pero si usted tiene 100 Y invierte 20 lucas ¿Cómo espera que gane 200? Claro Acá esta carta Habla de amor En Libra Habla de que hoy día Está tranquilo Está más conectado Con la familia Que con la relación de pareja No quiere que lo muevan No quiere que la muevan Tiene que estar tranquilito Ahí No le busque mucho Problema a Libra Porque Libra Hoy día está más tranquilo Y no quiere que lo saquen de ahí Acá al final sale un basto ¿Qué significa esto? Yo ya quemé una etapa Por eso sale la rueda La afortunante Habla de que ahora Estoy en otro momento Así que tranquilo Y deje que Libra Se regalonee Más que todo Con la familia Con la casa Porque hoy día Ñacañacation Como que Nacanacation No pasa nada No, hoy día Tiene que descansar Déjelo tranquilo Ahí pagamos el pato Aquí todos los Librianos Ahora si usted quiere Ñacañacation Diga que la Cristina Se equivocó nomás Y le va a tocar igual Tiene que estar tranquilo Tiene que estar tranquilo Vamos ¿Qué dice? Tenemos preguntas Hashtag Cristina Responde Mbb Dice Léanme por favor Soy Libra Y él es Leo Quiero intentar Informar algo serio con él Siento que él Es el indicado Después de tantas caídas Resultará Nos pregunta Lisa Ojalá Duda de cuántos ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas caídas? Lo que pasa es que Perdón Gino Pero si es verdad Es que saben que hay un tema acá Libra tiene que Primero saber vivir Con su forma Porque Libra Jamás Jamás va a estar conforme Entonces si tú te asumes Que tú eres un inconformista Innato Vaya a dejar de buscar La perfección en tu pareja Porque Leo Es un signo que Más encima Necesita que tú seas Entretenido con él Porque si tú no eres Entretenido con Leo Leo se aburre Entonces Libra Por un lado Busca el equilibrio Y Leo Por otro lado Está contigo Y es súper partner Siempre que tú seas Lo suficientemente Entretenido Y buena onda con él Porque si te pusiste Idiota Y te pusiste profundo Leo busca su equilibrio Por otro lado Así que ojo con eso No se pongan graves Ya para que esto pueda resultar Y la búsqueda de la perfección No tiene nada que ver Con la traducción Yo leí una vez Una frase muy buena Que decía La vida es lo que sucede Entre medio Que la estás buscando Así de simple Tanto que de repente Enfocamos Yo quiero esto Yo quiero esto Y de repente Un día para otro Te mueres Y no te das cuenta Y no alcanzas a hacer nada Así que disfrute ¿Cierto? Profundo el pensamiento Sí Por eso hay que ver Pensamiento de la rana René Decía Voy a empezar a disfrutarlo Sí, decía Y me retiro lentamente Esta carta es muy buena En Libra No, esto no es Libra ¿Cierto? Estamos en Libra Amor en Libra ¿Cierto? Sí Mira lo que les decía recién Libra en el amor Fíjese Esta carta lo único que habla Es del hogar Y se los acabo de decir recién Cuando estábamos hablando De las lucas Libra hoy día Tiene otra conexión Libra hoy día Quiere estar más tranquilo Libra quiere Que esto se resuelva La Maca no La Maca tiene el pelo opaco Así que no cuenta en este horóscopo ¿Ya? ¡Pero Cris! Te cachó el tiro Pero si estoy diciendo Que está enfocado la casa Y la Maca Se ve Lo hemos comentado No, no, no Se ve No, no Se nota Que la Cristina sigue Si no me va a tocar Que la Cristina sigue Bueno, pero es que la Libra Tiene un La Maca tiene un ascendente distinto Ojo con eso No mentir Pero esta carta Habla de que Libra Hoy día Resuelve las cosas Que tienen que ver Con el hogar Y eso es muy bueno Ayer yo vi a Don Alfredo Ayer andaba dando vueltas Por acá Sí, lo vi de lejos A Don Alfredo Me dio sí Sí, andaba por ahí dando vueltas La carta del hogar Habla de que finalmente Lo que yo tenía que resolver En relación a mi casa Lo logré emparejar Y está ahora todo equilibradito Así que Muy bien Muy bien Libra Y dele con todo el fa Y todo el ñacaña quecho Si usted quiere Qué buena semana Para los Libra Tremendo Ya seguimos con los horóscopos Pero les quiero recordar Que hoy en rojo Va a estar Sebastián Yatra Sebastián Yatra Con alguien en rojo Con todos los muchachos Qué increíble Hoy a las 7 de la tarde A no perderse entonces Todos los fanáticos De Sebastián Yatra Y nos vamos a la pausa comercial Todavía nos queda Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario Y Pisces Recuerde, pero hoy En la pantalla de TVN Sebastián Yatra Y aquí Tienes tés en el rato Sí, en el rato más Encontrar Tini Spencer Con nosotros En el muy buenos días a todos Yatra Latini Latini, acuérdate ¿Cómo está como lo decimos nosotros? Latini Latini Salud para escorpión La salud de escorpión Sale que hoy día Está más tranquila Ojo que acá viene una advertencia Porque sale un 4 de espadas Al final Y entre medio sale un hombre De basto Esto habla como De que te van a avisar De que te prepares Que de repente Viene algo acá Que te puede afectar En tu salud Escorpión es un signo Que se ve Muy estoico Muy parado Él es siempre digno Pero de repente Es muy, muy, muy nervioso El punto débil Siempre lo de escorpión Es la guata Y se hacen los que no Ojo con esto Ya porque se hinchan mucho Colon irritable Acá habla de esto Habla de que yo estoy bien Pero viene una persona A prepararme De una situación Que me pueda afectar Y así todo Igual se enojan Igual les pasa algo Así que escorpión Relájese Relájese antes de tiempo Ya el naiple Está avisando Que viene algo Que le pueda afectar Así que relájese usted Antes para que esto No mueva mucho el naiple Ya Porque el oro sale antes Y eso es súper bueno Vamos con el dinero Entonces ¿Cómo se ve el dinero? En escorpión Las luquillas Las luquitas Ya viene Tini La tini La tini Exvioleta Muy bien Acá cómo se ve El dinero en escorpión Lo primero que muestra Es acá El uno Mira Escorpión le acabamos de decir Que viene alguien A darle una noticia Ojo acá Lo escorpión No se bloquee No evada Porque lo primero Que muestra Es esta carta Que les estoy diciendo Puede tener que ver Con el tema de las lucas Porque sale acá Conectado a esto Y escorpión Un signo que de repente Necesita más lucas De las que realmente O sea Él cree que necesita Más de lo que realmente Necesita No sé si me explico un poco Porque al abrir acá Sale la carta de la justicia Y habla de que Lo vuelvo a equilibrar Con este oro al final Pero no era algo mío Era algo externo Pero lo logré redondear Y lo logré sacar a flote de nuevo Así que eso es lo importante Escorpión ¿Y esa necesidad Es porque le gusta Ayudar a la otra persona O porque siente Que nunca le va a alcanzar? Escorpión es un signo Que él Es entregado Sobre todo en las luques Y todo eso Pero con los de él Cuesta como de repente Que lo convenza Si le querís Pero no Un escorpión No es fácil hacerlo huevopato Un escorpión es vivo Pero con su familia Su entorno Un clásico huevopato Pero esta carta Habla de que hay una conexión Con lo cercano Que me afecta en lo emocional Pero logro de nuevo Salir adelante Así que eso es lo importante Si logramos salir a flote ¿Qué importa lo que pasa entre medio? En el amor ¿Cómo se ve el amor Para los escorpión? Muéstrame acá abajito Mira Equilibrado No es como para que diga Ay, anda el ñacañacation Por todos lados No, no va a ser así Pero tampoco hay una sequía Como para que diga Ay, no tiene el pelo brillante No, tampoco es así Usted tiene exactamente Lo que usted quiere Porque esta carta Habla de un equilibrio Si bien no es un equilibrio En oro Pero si es un equilibrio Habla de que realmente Usted tiene lo que quiere Así que escorpión Relájese Y usted Como es un dulcecito de propóleo ¿Qué pasa en el caso De aquellos escorpiones Que no han encontrado pareja Y tienen ganas De encontrar pareja? ¿Sabes lo que pasa? Escorpión es un signo Que de repente es muy radical Y también Es muy perfeccionista Entonces de repente Va más allá Incluso de lo que él siente Porque él De repente mira tan macro Y dice No, yo quiero ser acá Voy a ser exitoso Voy a armar esto Armar esto Armar esto Y de repente Él es muy feliz Con mucho menos De lo que él cree Entonces ahí es donde El escorpión duda Y donde desaparece Esta otra persona Y le dice Relájate y todo Y viene todo el cambio ¿Y después se arrepiente? Es que escorpión Es un signo que Puede arrepentirse Pero igual va a estar ahí ¿Cachai? Si ese es el problema El escorpión De repente Se da cuenta Los amigos nomás Porque le dicen Oye antes te reí Más que ahora Pero tienen algo bueno Los escorpiones Que son súper frontales O sea Si andan con la Pero saben lo que pasa Que Pero saben que Lo fome que tienen Los escorpiones Que de repente Ellos no lo pasan bien Y no dan su brazo a torcer Por miedo Son orgullosos Son tercos Es que exactamente Ellos tienen mucho Tienen muy separada Esta línea En donde uno de repente Puede hacer como más Habitual La mecánica De que lo paso mal Porque después viene Un ciclo positivo El escorpión le tiene Como un poco De bloqueo a esta parte Y la trata de evadir 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 Y ahí es donde De repente explota De ahí viene esa fama De los escorpiones Tienen como una fama De complicaditos Y de fríos Y de parcos Pero eso es porque Realmente no se quieren conectar Porque si se conectan Estarían llorando más que tú Son mucho más emocionantes Tenemos preguntas Efectivamente Con el hashtag Cristina responde MBD Alejandra dice Soy escorpión Y quiero conquistar Un cáncer ¿Qué hago? Por favor Léanme Alejandra Vamos a ver No es fácil conquistar Un cáncer Primero El cáncer es un signo Que es muy creativo ¿Ya? Así que si eres De demasiada Demasiada monotonía Olvídalo A un cáncer Solamente tienes que moverlo Darle ideas Oye agarremos el auto Vamos para allá Cáncer es un signo Que de repente Puede estar súper encerrado Y vive sus lutos Así como de repente Lo único que quieres moverse Y tú para estar con él Tienes que estar dispuesto A esa aventura Si estás dispuesto a esa aventura Te va a ir súper bien Con cáncer Porque cáncer es un signo Súper entretenido Así que Dale con todo el foo nomás Siempre conectado Así de ese lado ¿Ya? Muy bien Está conectado Nacho ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Siempre 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 ¿Cómo se ve acá? Y de los escorpiones Nos vamos ¿A cuáles nos toca? Sagitario Sagitario Sí, efectivamente Sagitario El mejor Muéstrenme las cartas Ah, ¿verdad? Hugo, Sagitario Estas son las que estaban Puestas antes, ¿verdad? Sí Sí, la cambiamos Mi mamá, Sagitario También, saludos a la tía Cantadora a tu mamá Mándame saludos Saludos a la tía Chiqui Un amor Tía Vero A la tía Vero A la tía Vero A la tía Vero simpática, amorosa Me cayó rejito Vamos con la salud Pauvito y a la tía Vero entonces ¿Y el Hugo le cayó súper bien? Ay, yo me sé Que buena persona O que no cachó Se confundió La tía Vero Ya, la tía Vero Verito, besito ¿Cómo va a estar la salud Para los Sagitarios? Para nosotros los Sagitarios Ya, a ver ¿Cómo se ve la salud Para los Sagitarios? Muéstreme por acá Bien Ojo, viene un cambio Hay un cambio de aire En los Sagitarios Porque esta carta Habla de una invitación Habla de que Estaba de una forma Pero me cambió el aire Y ahora estoy como conectado Hacia otra conexión Que es súper positiva Ahora, ojo Porque sale una dificultad Entre medio Ya Y ojo también Si usted es mujer De Sagitario Porque sale la carta Que habla de la ovulación Guagua Pero también puede ser Una nieta o no Como él Pero es que Si le sale un hombre Puede dejar a su pareja Embarazada Sí, porque habla De que llega Puede llegar Guaguita Ahí Sí, es súper cierto Ya, pero también Ojo que esta carta También habla de una invitación Habla de una invitación A un cambio Entonces, si usted No tiene hijo Ojo ahí Ojo ahí No se arriesgue No se arriesgue Que ese viento rojo En vez de salir a carretear Que ese Y si sale sábado No salga Vea la repetición La conducta de riesgo En eso, claro Porque no Ahí hay que tener cuidado Es que estos días De lluvia se prestan Sí Mientras más frío Más lluvia Más tempelotaje Es como Aquí veras En vez de aplicarlo Habla por ti, Cristian Ya sigamos Vamos con el dinero El dinero para Sagitario Sagitario A ver, tiremos las cartas Sí, yo me pongo Altas capas Yo igual Yo duermo con calcetines de polar Miren cómo te creemos Yo duermo con pijama de conejito Y con su gorro En serio Golpe lo pago Qué sexy Mácarina Qué sexy Somos con pijama de conejito Vamos con el dinero Dinero para Sagitario Ya viene Tini Stessel Estará con nosotros Sí, maravilloso Se va a cantar princesa Que es la que le gusta a Lugo Me encanta Sí Acá Es que están llegando Justo, justo Cuando están llegando Las lucas en Sagitario Cuidado porque siempre Hay como un radar para eso Como cuando uno no pololea Y no hay nadie Y después pololea Y se acercan todos Esto es como algo parecido Habla de que llegó la justicia Llegó la justicia Pero realmente llegó Y llegó el equilibrio En las lucas Pero también se movieron Todas esas lucas Bueno, lo bueno Es que están Así que enfóquese en eso Sagitario Porque es muy bueno Que estén las lucas Es una buena fecha Cuando no le llegan las lucas ¿Tiene que pagar O mejor invertir? Yo creo que mitad y mitad Mita y mitad Sí Y nos vamos al amor De Sagitario ¿Cómo se ve el amor De Sagitario? Ya se vendrá para Hugo ¿Cómo se ve el amor De Sagitario? Solo para mí Para todos los Sagitarios De Chile y el mundo Porque no sé No cruce, no cruce Hugo, descruzado Por favor, descruzado Hugo, te quiero más Atento a las cartas Te quiero más No, Denise Tessel Con su canción Bien, un ratito más Princesa Va a cantar Princesa Y te quiero más Así es Vamos con el amor Para Sagitario A ver cómo está Sagitario Cómo se ve en el amor Múchame aquí abajito Aquí le estoy pinchando Este es el botón Guau Uy, qué género Que muestra acá Ay, que no me asustí Tú no debes decir nada Porque te va a caer Todo el poncho Por si no debes haber dicho nada Lo primero que muestra acá En el amor En los Sagitarios Es que se cumplió un ciclo Señora Sagitario Y señor Sagitario Ya cumplió Ya está listo ¿Por qué? Porque esta carta habla de la muerte Pero no es una muerte mala Porque sale oro al lado Y sale una persona de espada ¿Qué significa? Que se termina un ciclo Que hoy no está sumando Todos los ciclos tienen un tiempo Y tienen un tiempo Que también te dan luz a ti Pero si tú lo sigues forzando Y lo sigues forzando Se ceba Y ahí cambia la energía Es como el yogur Cuando ya se venció Se venció No lo puede tener ahí Aunque le guste mucho el yogur Porque ya se venció Ya no le va a hacer el mismo efecto ¿Ya? Así que ojo con eso Lo bueno Que nota acá Esta carta es un cuatro de oro ¿Y qué significa esto? Es muy bueno Ni siquiera te le salió una copa Que ya hubiese salido una copa Es bueno Pero que salga un oro Y salga un cuatro de oro Habla de que finalmente Suelto esto Que me estaba teniendo acá Un poco tenso Y al soltarlo Llega pero con Mucha más energía Esto en positivo Así que Sagitario Si usted está solo Hoy día es momento Para que se relaje Porque no le va a durar mucho Y si usted está con pareja Cuide esa pareja Porque hay ciclos Que hoy día se están Como llegando a tope Y no hay tanta paciencia Hoy día para aguantar todo Bien por los Sagitario Vámonos ahora con los Capricornios Capricornios Me puse todo el poncho Con lo que dijiste O sea Por eso me lo hice Que la Cristi siempre Hay medio a medio Salud en Capricornio De la hora La contratemos Salud en Capricornio Capricornio Matías Arias Nuestro Matías Nuestro Matías Si queremos Matías Mario Lorca también Ah también La salud de Capricornio Abajito ¿Cómo está? Un punto Ahí Ah mira Con el pelito brillante Andan Eso me contaron ¿Viste? O sea Que preguntemos por salud Por eso estaba calladito Viste que come callado Come dos veces Hasta cuatro Por lo que me han contado Acá es muy buena esta carta Porque hablamos de salud Y sale un cinco de oro ¿Qué significa eso? Que les tocó Y si no les ha tocado Les va a tocar Ojo Así que cuidado Y prepárese Ay camarógrafo Así que cuidado Acá sale el tres de oro Eso es muy bueno Habla de un equilibrio Bueno acá Obviamente Cuando llega la luz Se equilibra todo Se me pasa la rabieta Se me pasa todo Lo difícil que tenía Y queda solamente Esto que habla más que todo Como de una sensación ¿Ya? Porque que no salga una espada Habla de que no hay algo ahí real No hay una dificultad real No hay una piedra en el camino Solamente hay una angustia Y eso depende tanto de usted Así que relájese Porque ya coña caña que he hecho En el cuerpo No puede estar tenso Relájese Es cierta ayuda Muy bien ¿Y en el dinero? ¿Cómo van a ser los Capricornios? La plata para Capricornios ¿Cómo se ve el dinero Para los Capricornios? Vamos a tirar las cartas al tiro Más ¿Tiene alguien cercano a Capricornio? Mi hija de 17 ¿Va? Sí Está linda Ay Capricornio mujer Tiene las cosas más claras que tú Sí Mil veces Qué difícil Mi padre también es Capricornio Ya Acá Capricornio en el dinero Muéstrame Porfis Ahí está Muy bien Atenta La carta de la invitación De nuevo Ojo acá Ojo Hay un cambio Que es en positivo Sale una carta de una mujer de basto Que también siempre va a hablar De un buen consejo Una buena orientación Y sale la carta del hogar También Ojo Porque esta carta También puede estar hablando ¿Cuál es la carta del hogar? ¿La de la copa? Esta La copa llena Esta es la copa grande Pero también esta carta Puede representar una guagua Siempre el dos de oro Puede representar una guagua Puede representar Una guagua Y puede representar Una invitación Entonces acá Yo prefiero tomarme Las dos opciones Por si acá Yo elijo la invitación Yo también la elijo La abuela no Entonces acá Ojo porque habla de que Ahí se está asomando algo Ahí se está asomando algo Y usted debe estar preparado O preparada Si usted está sin pega Esta carta habla de un cambio en positivo De algo que Llega de repente Ojo a su hogar Para ganar lucas De repente no tiene que salir a buscar La pega afuera A lo mejor la pega está en su hogar A lo mejor usted mismo Es la pega Y no se ha dado cuenta De ese pequeño detalle Que salga el hogar En relación a una invitación En pega Es muy bueno ¿Cuántas mujeres No quisiéramos trabajar en la casa? De repente hay que tener Más confianza en uno mismo Es cierto eso Sí Vamos al amor entonces Para los Capricornios Con Capricornio Amor 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 para los Capricornios Atenti Mati Atenti Atenti Que ya nos dijeron ya Que Ñacañaquecho Está andando relajadito Le brilla el pelito A los Capricornios El calito se lo tenía Después vamos a hablar ¿Cómo se ve la primera carta De el amor de los Capricornios? Muéstrame acá abajito Ahí está ¿Qué es eso? ¿Bueno? Se me quedó a pegar la muela Con el dulce de propóleo Sinceridad ante todo Muy bien Qué difícil Perdón La señora que ha comido dulce de propóleo Sabe de lo que hablo Cuida con la pieza 14 Esta carta Vamos con amor Capricornio Estamos concentrados Cuida con la pieza Esta carta es muy buena Habla de que ya estoy equilibrado Ojo ¿Por qué? Porque sale el once de oro al final ¿Qué significa esto? Me siento un poco pollo Me siento un poco inferior Siento que no he podido resolver completamente Esto que tiene que ver En relación al amor De repente Cuidado con los cariños malos Como dice mi querida Palmenia Porque esta carta Habla de una persona de espada Y está al lado de una carta Que habla de un ex Entonces Capricornio Tiene un queso en la cabeza Si no está con pareja Que si está con pareja Igual tiene un queso Porque ellos hacen queso en la cabeza igual Capricornio es un signo que es muy inseguro Es heavy Porque pese a que Tiene de repente Muy buena estrella Ellos creen que no tienen buena estrella Y no se dan cuenta Que de repente están Como Capricornio O sea Como el animalito Que representa al Capricornio Está ahí en el borde del risco Y cuando está a punto a punto de caer Se salva la cabrita Entonces es esa la fe Que tiene que volver a conectar Capricornio Porque tiene esa luz Que reconecta desde abajo ¿Pero qué pasa con esa o ese ex? ¿No tiene que volver con esa ex? ¿O sí? ¿O le puede dar la oportunidad? Es que mira Esta carta sale al principio Es que Capricornio es un signo Que se conecta mucho Con el ñaca ñaqueño Entonces Para él es muy importante Esa conexión Y cuando la encuentra Cuesta cortar eso Cuesta Cuesta mantener ese corte En la tentación Porque si bien podéis saber De que no es un aporte La persona Pero no he podido estar Con alguien Que me conecte De la misma forma Que esta persona A cualquiera le pasa Entonces Pero es que tienes que aprender De que si tú no arriesgas No sueltas todo ¿Cómo voy a esperar Recibir algo grande Para afuera? Pues arriesgarse Lo Capricornio Que se arriesgue Ya vamos a ir Acuario Es el turno de los Acuario Salud Para Acuario Ahí están las carnitas Salud a Ñuquito Que recién hablaron De que lo conociste ¿Tú, Ñuito? ¿Conociste a Ñuquito? Me dijiste ¿Cuándo vino? No, pero andas bien Disculpe Ahí te cuento Cómo lo conocí Vamos a Acuario Primero Acuario Estamos Con Acuario Muy bueno Muy bueno Sale al tiro La salud redondita Con Acuario Relájese un poco Porque sale la carta Al final Esta de que Me siento un poco inferior Cuidado que Ahora está bien Acuario Puede que al abrir Un poquito más Se empieza a debilitar La salud ¿Ya? Así que Ojo con eso ¿Ya? ¿Así? ¿Ahora me escucharon? Sí, perfecto Así que muy bien Acuario Yo creo que tienen que cuidarse Y mantener lo que tienen ahora Bueno ¿Ya? ¿Y en las luquitas? ¿Cómo se ven las luquitas? ¿Ya viene Tini? Sí, sí Va a cantar Y se quiera más ¿Cómo se ve el dinero de Acuario? Esta carta es muy buena Habla de que están llegando las lucas Acuario Llegó la carta de la justicia Entre medio Y al final un cruce de copas Habla de que No habían estado muy bien las lucas Y hoy día sí se puede empezar a redondear Si usted está sin lucas Si usted está sin pega Enfóquese en usted Acuario Un signo que es súper creativo Pero se tiene poca fe ¿Ya? Esta carta es buena Habla de que tiene todo Para que pueda resultar Y la carta de la justicia Entre medio Habla de que tiene la magia Para que esto se active Así que dele con todo el cual Vamos a ver cómo se ve Pongale más ficha A ver cómo se ve el amor ¿Cómo se ve el amor de Acuario? No sé si es amor Oh, se desmayó Espera Cuidado ¿Qué cance de ese? No sé si es amor Roxette La versión En español Versión chihuayana Mira acá está El Acuario En el amor Habla de una mujer de espada Que viene ahí A aclarar las cosas Pero le va a dar una visión Más macro De algo que a usted Le cuesta poder encontrar un centro ¿Ya? Porque esta carta habla del hogar Siempre hablamos del uno de copas Que habla del hogar Y que esto todavía no está resuelto Y viene una mujer de espada A tratar de explicar esto Y hacer que usted pueda avanzar Relájese Acuario Hoy día no tiene enfoque con la pareja Tiene un enfoque más macro Con la casa Y mire que viene ahí Los Pisis Llegaron los Pisis Vamos con la salud Me encantan los Pisis Los Pisis Mi tía Loli es Pisis La tía Loli Salud a tu tía Loli Salud a la tía Loli Porque por ahora está tranquila Sale el tres de oro Que también habla de algo redondito Y que al fin se pudo equilibrar Y sale un hombre de copas ¿Qué significa esto? Vienen a pedirle consejo Pisis es un signo Que es mucho Es muy relajado para los demás Es su vida la que de repente Le cuesta un poco Y la ve súper como difícil Pero para dar consejo Pisis es bueno Y aparece un hombre acá Que conversa con Pisis Y toma su buena onda Y avanza desde Pisis Así que muy bien Pisis Bien Pisis Qué bueno Y el dinero Las lucas ¿Cómo se ven las lucas? Para los Pisis Ya viene Tini Ya viene la Tini La Tini Le gusta que le digan así Tini está salto Un rato más Cantará princesa Atenta La tía Loli El dinero ¿Cómo se ve el dinero De los Pisis? A cuidar el dinero Porque no salió Ni un horito Así que va a estar ahí Apretado Cuide las lucas Pisis Cuídela Cuídela Porque viene en gasto Que de repente Se le puede ir Como agüita Entre los dedos El hombre de basto Entre medio Le viene a decir Yo te relají Gastando plata en el asado Que después tenés que pagar Una cuenta el martes Así que escucha a ese hombre Porque viene a ayudarle A oficiarme chiquillos A buenos compañeros Pero en el amor Yo creo que ahí viene lo bueno A la antigua Con una copeteración Como en los viejos tiempos Una copeteración En el amor también Me pueden oficiar Si yo te voy a hablar No 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 voy a almorzar No voy a tomar algo Los tiempos Quédala como chiste Una copeteración Ya Vamos Así como jugando Así como jugando Como diría un amigo Ya En el amor de Pisces Muestra que Está tranquilo Ya sale un 4 de oro ¿Qué significa esto? Me estoy quejando un poco De que ando medio solo Me siento un poquito Como abandonadito Bueno, Pisces siempre se queja Cuando es invierno Pero cuando es verano No quiere estar ahí con pareja Porque quiere disfrutar Ojo acá Porque siempre pasa Este otro lado De la moneda Acá lo que muestra Realmente al comienzo Es que estoy bien Estoy redondito Esto habla de que Si no estoy con pareja Me encuentro tranquilo ¿Ya? Y si estoy con una pareja Ojo que acá al lado Sale la carta De la expareja Esto tiene dos representaciones ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!